Acá en este campo de concentración y de exterminio han matado a nuestros amigos después de torturarlos, han violado a nuestras compañeras han torturado a nuestras familias, a nuestros padres el papá de Juan Gerardo Jarma, Don Juan ha muerto de pena porque ha perdido acá a su hijo lo mismo ha pasado con el papá de Hugo Narváez han muerto de pena a nuestros padres y perdonen la emoción pero nosotros le vendemos el distributo a nuestros compañeros, a nuestros amigos que nos han dejado marcado no un camino de lucha sino un camino de vida porque la humanidad tiene que progresar es lo único que te puedo decir yo hermanita por eso estamos acá nosotros para hacer el homenaje a nuestros compañeros a eso venimos nosotros Siempre se habla de la memoria activa que es muy importante para que estas situaciones no se vuelvan a repetir nunca más Exactamente y de pronto nosotros en esa época éramos llamados subversivos y mirá, si subvertir algo es modificando pero, y bueno, es lo que nos tocó vivir Ustedes son invitados por lo general a estos actos pero también en las escuelas para brindar charlas tienen la posibilidad de contar en primera persona ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, todos estos episodios que se registraron en nuestro país Sí, sí, sí Sí, porque primero eran actos medio silencios y luego ya fuimos avanzando y ya podíamos expresarle a la ciudadanía a la sociedad y explicar qué es lo que pasó qué es lo que fue y cada día por suerte más Es entendible que haya un quiebre cada vez que recuerdan eso y sobre todo, como decía usted, ¿no? a los compañeros que ya no están Nosotros siempre, cuando nos reunimos hablamos, por ejemplo, de todos los changos y contamos su anécdota, su vida de las vivencias que hemos tenido con ellos y también nos llena de regocijo y de alegría de haber tenido compañeros íntegros como ellos porque esta gente lo ha torturado lo han asesinado y lo han hecho desaparecer todo para llevar un plan económico adelante para que el azúcar, la hierba, el pan todo eso sea caro y para que lleven una política privatización de todas las empresas del Estado como un plan parecido al que ha llevado Macri hace poco tiempo en estos últimos años de gobierno que tuvo Macri es el verdadero motivo por el que torturan, asesinan a nuestros compañeros y nosotros estamos aquí para rendirle homenaje para que nunca mueran para que sigan presentes en la historia de la humanidad y nosotros estamos aquí para www.marledon.es la rechazada 7